muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y ay 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 qué día en qué día y además yo personalmente por ejemplo yo ya alguno de tomás estoy pringado en alguna cripto por no haber puesto las órdenes cuando me voy a dormir lo típico estás cansado te levantas vas a la cocina tomas algo y te vas a dormir y te vas sin pensar ni siquiera joder he puesto las órdenes con tu confianza es algo muy típico es algo que somos humanos es normal todos tenemos fallos no pero sí que es cierto que bueno pues hay que intentar de alguna manera como he preguntado a alguien hijo de que nadie se me ha olvidado mirar esto como puedo tal pues un checklist es decir a tu checklist antes de cuando vayas a hacer una entrada y mira este punto este punto este punto se cumple se cumple se cumple lo que tú quieres dentro tu estrategia sí para adentro no se cumple algo ya tendrás que intentar ver no igual cuando te levantas un checklist de ya has puesto la venta o ya no sé qué o ya no sé cuánto fantástico día para los cortos en las cuentas de cortos bien las cuentas que no tengo de cortos que tengo yo también tengo largos abiertos ahora mismo tengo largos en pérdidas por supuesto no penséis que que esto es una ciencia exacta y que siempre sale todo redondo y que no 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 para nada ahora bien tengo capacidad para recuperar ese largo mejorarlo y encima ganarle dinero sí por eso lo tengo abierto si no no lo tendría abierto vas viendo puntos donde poder mejorarlo y en un momento dado si tienes que hacer un vendes y al carajo y no pasa nada no pasa absolutamente nada si lo haces en pérdidas tampoco pasa nada esto es parte de son cajer del oficio y si lo quieres asumir bien ahora qué pasa como decía el berguiñón el avaro experimenta vez a la vez todas las preocupaciones del rico y todas las penalidades del pobre es decir esto traducido al trading el que quiere sacar todo de todas las operaciones y de todos los las entradas pues tienen las preocupaciones de tengo dinero ahí y también de hostia puedo perder dinero relax no pasa nada dos tres cuatro cinco valores con mucho yo yo creo que tradear más allá de cuatro o cinco valores es un poco una locura es un poco una apuesta no en una cesta de muchas cosas hablo de trading vale no estoy hablando de hold ni mucho menos y bueno creo que este retroceso que ha tenido el mercado ha sido un retroceso muy impulsivo así un rápido no es gigante no es un retroceso de los gigantes ni mucho menos al menos de momento que es lo malo que tiene que es en fin de semana que es lo peor ay 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 ahora vamos a ver qué es lo peor porque lo que está ocurriendo tiene pinta mala no malísima ahora vamos a ver no tiene por qué irse y la cosa ya al carajo del todo vale si me preguntáis que es que lo digo porque me lo habéis preguntado que no ahora mismo que estarías cubriendo cuál sería tu punto que dulce de cubrir de decir tío pues bien todas estas operaciones tienen que estar cubiertas por debajo del mínimo anterior todas y cuando hablo del mínimo anterior no hablo del de 21 200 estoy hablando del de 17 y pico vale como poco como poco es decir si tú es topless o tu liquidación está ahí y tienes dinero para cubrir eso relájate relax vale si no intenta mejorarlo como puedas o salte y ya está si te preocupa demasiado si de verdad estás preocupado salte de una operación vale porque yo sé que hay mucha gente preocupada en estos momentos ya está bien una frase muy buena que a mí me gusta bastante es de salman rasti y bueno pues ya que hace poco encima han atentado contra él pues creo que es interesante que dice que la libertad de expresión es un bien escaso y que sería terrible dejar a los fanáticos marcar los límites no hemos aprendido nada porque es lo que estamos haciendo cada uno es fanático de lo suyo y cuando entramos en política madre del amor hermoso es tremendo al final y más en políticos anti familia anti pequeños grupos que van a la individualidad de tal forma que puedas controlar más al al individuo y comer el tarro que bueno son muy general hablo de todos y no hablo de los que están el gobierno ahora ni mucho menos sólo hablo de todos los políticos y yo es que soy muy muy pro familia para mí son una familia son aval no sabes a quién dirigirte cuando tienes un problema a quién tienes que cobrarle algo cuando tienes un problema a quién consultar ahora mismo la sociedad está muy perdida porque tiene un bombardeo enorme de información todos nosotros lo tenemos y más con los mercados también y no hay algo concreto es decir es el yo el el individuo por sí solo por sí mismo y con los conocimientos que tenga o que no tenga que es el grave problema hay mucha gente que piensa que sabe mucho y no tiene puta ya de nada incluido yo y tomar una decisión con tanta información es súper complicado te dirigen sin que te des cuenta vale muchas veces sin que te des cuenta otras veces te estás dando cuenta es igual que cuando haces un trade mal estoy dando cuenta que la voy a cagar pero entro igual bueno pues luego ya entiendo ya lo solventarás al final todo se puede se puede solventar excepto cuando tienes un político que no tiene capacidad para gobernar sabéis lo que hacen los políticos cuando cuando no no saben gobernar ni tienen capacidad para tomar una decisión crean una comisión porque por encima cobran comisiones también en fin vamos a ver qué pasa con bitcoin está bastante interesante para poner las cuentas de cortos muy bien pero las cuentas de largos un poquito yo ya lo digo que tengo alguna un poquito así comprometidilla pero bueno que saldré del del ajo porque porque hay que tener respaldo y vamos a ver cuáles son los puntos interesantes y qué es lo malo malísimo que está pasando que es lo es lo terrible de verdad venga comenzamos y suscríbete y dale a la campanita para hacer tomar por culo pues sí hoy nos vamos a tomar por culo ya lo decía ayer mi niña nos vamos tú lejé y pues mira pues fue fue premonitorio a qué bueno si más o menos se podía ver algo pero igual ha estado bastante interesante no desde que hemos perdido esta zona que era un soporte pum al carajito nos hemos ido al carajito importante ahora mismo vamos a verlo vamos a ver varias cosas no porque había gente que dice me dice dónde sacas este punto este punto tiene que haber porque hay un punto que tiene más confluencia es un poco más abajo sí 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 podemos buscar los puntos que nos dé la gana vale yo tengo aquí toque dos toques tres toques cuatro toques cinco toques busco el mayor número de toques ahora bien sí que es cierto que yo puedo coger la parte inferior unirlas y decir vale ahí ahí es el límite un toque dos toques si bien ese un tercer toque que yo creo que es lo que va a pasar vale de momento en tercer toque ahí y habrá un rebote hasta dónde bueno pues ya lo veremos ahora vamos a ver vamos a calcular vale la posibilidad hasta dónde podríamos rebotar eso por un lado por la parte superior pues ya tenemos 1 2 3 4 5 6 con este triple 1 2 y 3 que o 4 veces que tocamos aquí no pudimos y bueno no nos hemos ido para abajo además si nos ponemos en diario pues bueno ya sabéis lo que yo pienso yo pienso que aquí nos han estado soltando desde el principio en este bloque de dos bloques tres bloques cuatro bloques y estamos en el quinto bloque voy a soltarte todo lo que pueda y bueno pero vamos a ver ese posible rebote por ejemplo por ejemplo y ahora vamos a ver qué mierda está como el culo o sea qué cosa terrible está pasando que no estamos viendo hay mucha gente que no está viendo por ese zoom que hacemos al mercado bien bueno en primer lugar seis días bajando vamos a ver qué pasa en el fin de semana que es tremendo que nos dejen con esta vela con el culo al aire el fin de semana pero si yo tiro vamos a suponer que estamos ya que hemos tocado el suelo de esta caída y que queremos ir a ver de vuelta dónde vamos de vuelta pues por un lado tenemos la zona de los 22.200 más o menos vale por ahora tenemos la zona de los 22.700 y la zona del 50% que suele ser bastante interesante a tener en cuenta los 23.239 que bueno en este momento coincidiría casi 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 inclusive el golden pocket estaría en 23.779 que coincidiría con el centro del 50% del canal pero esto sería en próximos días yo creo que hasta el martes miércoles no creo que lleguemos si tuviéramos que llegar al 50 por ciento del canal aunque ya sabemos que bitcoin hace virguerías y lo mismo llega el sábado hace pim pam el domingo y luego lo subió la parajo y luego vale pero está el mercado para esos trotes no está el mercado para esos trotes en la sex hacerlo con un 112 y qué pasa con él se ve un 1.35 vamos a verlo mejor en esta gráfica y en diario y por aquí, 딱 a 딱 ¿Qué pasó qué fue ese fue a una media de 200 y le ha dado una ducha de realidad en tres fases importante vale la zona de 4200 zona importantísima 4180 zona importantísima y este otro punto de pivote en 4090 importantísima estamos a viernes quedan 42 minutos para el cierre no sé si bajando va a hacer una última hora verde sobre suelo hacer cuando estaba subiendo hace una última roja y cuando está bajando hace unas últimas horas verdes eso estaría bien que intentase querer dar dar la vuelta pero bueno de momento simplemente parece que hay un pequeño frenazo en cuatro horas bueno empezamos a ver mechas bastante clara está la zona de los 4182 4200 en que entre que yo aquí me caigo y aquí me voy subiendo pues 4200 debe de ser una zona al menos de momento a que se pare el lunes vale podemos abrir el lunes con más pérdidas tenemos los r6 todavía muy muy livianos muy livianos aquí en el en el sep 500 en bitcoin nos los tienen fastidiados bueno puede ser que luego a lo largo del fin de semana se recuperen un poco caigan ya sabéis esto va a empezar posiblemente posiblemente vamos a ponerse en cuatro horas estamos super desgastados en una hora y en cuatro horas pero fijaros como pues ya empezamos venga con las tonterías desgaste subimos un poquito apenas sube el precio vuelve a bajar vuelve hasta estoy más arriba el r6 aquí sin embargo el precio bueno pues manteniéndose en una zona inclusive un poquito negativo eso es una divergencia si es una divergencia es una divergencia positiva si es si es positiva en tanto en cuanto bueno pues realmente pues si tomamos máximos desde de ciertas zonas y vemos que así está subiendo y lo empezó a bajando me gustaría ver unas divergencias en la zona de mínimos vale de tal forma que esto siga cayendo y el r6 siga subiendo pero para eso tiene que hacer muchas veces este mismo movimiento y bueno pues comernos un poquito la moral entre otras cosas vale así que bueno de momento tenemos la línea verde que acabamos de trazar por aquí abajo en la zona ahora mismo en esta vela en 20 1950 y la azul que tenemos de lo que es el canal principal así más robusto en 21 quini que para mí ya lo dice una zona importante igual que los 22 quini y bueno de momento ahí vamos 22 separó en 21 300 es una zona importantísima porque vamos a verlo jajamos justo más o menos donde estamos ahora veis como cruza esta zona de cierres aquí veis como esta zona de máximos aquí esta zona de máximos aquí no es un punto exacto evidentemente si tiramos un rectángulo yo lo tiraría más o menos desde aquí hasta aquí y ahora lo bajamos aquí justo a este borde tenemos aquí una zona aquí tenemos zona vale más o menos estamos en esa zona comprendida entre pues este que miramos este apoyo del 50% con este máximo bueno pues es otra zona en la que tuvimos resistencia tuvimos resistencia tuvimos soporte pues a ver si ahora por lo menos tenemos un poquito de soporte que nos dé un poquito de respiro si perdemos qué pasa a lo largo del fin de semana podemos perderlo perfectamente vale pero esto no quiere decir que lo hayamos perdido aunque sería un indicativo vale si perdemos la línea de tendencia que tenemos principal desde las mechas vale que la hemos tirado por aquello de bueno vamos a es vamos a tener la dibujada objetivo este mínimo anterior la zona de 19 374 aproximadamente 19 300 vale para para redondear es el objetivo de perder esa zona un suelo hemos suelo ya definitivamente puede ser que sí yo no lo sé no lo sé ahora bien si vemos el r6 donde estamos en diario pues todavía nos queda una caída importante que podría coincidir efectivamente con esa zona de los 19 y pico que hay que hacer el fin de semana quién sabe a dónde cómo va a cerrar importante vale tener muy en cuenta esto futuros del cm quedan 48 minutos cómo van a cerrar va a haber algún tipo de pequeño rebote en una hora en cuatro horas no se está dibujando una vela de cuatro horas que no coincide con nuestra vela de cuatro horas que está bueno pues aquí dejando un poquito de mecha abajo a ver si dejas un doji un martillo lo que sea cualquier cosa que nos diga hoy pues pues no tiene intención de seguir aunque bueno es muy relativo porque la vela de diario es un machaque es un machaque total ahora qué cosa terrible está ocurriendo mala mala malísima y peor pues vamos a verla nos ponemos aquí aquí mejor aquí lo vamos a ver mejor porque porque aquí tengo las medias bitcoin vamos a bitcoin semanal esto es lo que está ocurriendo malo y yo duto que entre el sábado y el domingo se haga una mecha hacia arriba es decir aquello que alguna vez he dicho subimos media de doscientos retesteamos y caemos esto es lo peor que puede pasar una de las peores cosas que puede pasar y está pasando y está pasando todavía nos quedan dos días y el volumen de la semana creo que va a atrapar el volumen de la semana anterior no solamente en volumen sino evidentemente la vela la está abrazando cosa que es fea de narices pero fea 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 y esto es lo terrible que está pasando quiere decir esto qué vamos a irnos mucho más abajo pues no lo sé todavía no sabemos hay que respirar un poco pero que yo muestro lo que hay por si alguien no se ha fijado por si alguien no lo ve vale yo no me yo no me había fijado hasta hasta esta caída evidentemente vale que estamos ahí muy al borde citó y lo que es cierto que lunes lo pide para ver cómo estábamos respecto a la semana anterior estaba un poquito raro y esto no es nada bueno vale nada bueno más cosas de hecho nada bueno que no es que no pasa nunca vale ojo estamos pasando cosas que técnicamente nunca han pasado con lo cual podemos esperarnos cualquier cosa que nunca haya pasado tanto positiva como negativa el ojo tanto positiva como negativa bien dicho esto está me la dejo en una obra es con la que tonteo bastante hay que bailar con con todas y pues aquí bailó en una obra aunque a veces bailó en cuatro bien etéreo pues tres cuotas de lo mismo no sé una pequeña castaña a ver si me lo carga vale está en una zona de posible soporte pero creo que se vendrá aquí a la zona de 1600 creo que es más plausible aunque esta zona de 1700 también es bastante buena es esta zona que teníamos marcada en rojo vale fue todo este soporte aquí fue resistencia una vez pasada se retesteó y puede ser que haga de soporte vale pues bueno vamos a ver si con todas estas veces que tocó 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 pues ahora aguanta y puede y puede hacernos algo chachi piruli pero esto hasta el día hasta mañana pasado no lo vamos a ver o se nos puede venir otra vez a esta línea de tendencia a tocar y bueno y dar un poquito por saco me espero que lo tengáis en spot y no lo tengáis en futuros que más tenemos por aquí el terreno no yo quería ver el total market para que se me ha tenido una cosa rara con él con el pc hoy vamos a irnos al total aquí el total market se nos ha ido a la media de 100 y justo en la media de 100 había una pequeña mecha y parece que quiere parar ahí eso es bueno vale eso de momento es bueno vale pero qué pasa que vuelvo de siempre es que estamos en fin de semana otra vez estamos en fin de semana con todo eso y qué cosa buena o diferente ha pasado bueno pues de momento la dominancia de bitcoin a ver si me la carga también tiquita acá vale cayendo menos mal menos mal porque muchas veces en estas cosas que pasa que le da por subir y si le da por subir hay un mercado detrás que se hunde aún así aún así el mercado se hunde y toda esta dominancia que ha perdido hoy bitcoin un 1 y medio por ciento en pro de quién ha ido pues fijaros en pro primero del bnb la dominancia del bnb 253 por ciento ha subido a un 457 hace unos días que lo dije a la chita cayendo bnb llegó a un máximo ha venido a una zona se está apoyando en ella vale fijaros la zona del máximo relativo histórico que tenía relativo no lo máximo histórico se está apoyando en esa zona y posiblemente vaya a salir alza vale y a quien más quien más ha salido beneficiado de ese catatlón de la dominancia las al coins no alguna al coin sí aparte del bnb el títer con un 7.17 al alza 660 vale llegó a esta zona que aquí se soportó y justo ha llegado aquí y se ha rebotado el tío con una fuerza importante ahora bien vamos a ver si cuando llega a este punto de pivoteca de aquí con este máximo se resiente y vuelve a caer vamos a ver vamos a ver vale porque aquí parece que está haciendo una especie estructura de un hombro cabeza hombro y se puede caer otra vez hasta esta zona o hasta estos picos no importa y bueno pues darnos un respiro pero posteriormente después de que pase este movimiento raro vale también lo vemos que pues en el 6 y la línea de tendencia que tiene la roto al alza pero bueno puede puede volver a caer en cualquier momento está raro 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 el oro el oro está raro de narices sigue hiper mega manipulado es tremendo que con la que está cayendo tal y como están los mercados el oro debería de estar subiendo pero es que se está haciendo liquidez por todos los sitios es decir a pesar de que hay hay algunas algunas valores que no se están vendiendo la gente no los está soltando hay otros que deberían deberían estar en un punto interesante y sin embargo están como el culo y precisamente el oro es uno de ellos a mí me está sorprendiendo muchísimo para mal para mal cuatro días bajando de esta manera esto no es no es normal no es normal no quiere decir que no lo baje porque puede bajar pero con la que está cayendo no es normal el dinero está en otros sitios donde energía ya ya sabemos se está yendo bastante también a sanidad a sanidad privada no es que estén mejorando mejorando las cosas en sanidad ni de coña y luego por otra la parte las altcoins qué pasa vamos a ver las que están aquí un poquito mejor que el poquito mejor ya lo veíamos ayer los cortos de bitcoin que habían roto esa cuña de alza han ido al 50% del canal y lo han pasado vamos a ver si retrocede al final del día se queda en esta zona igual que pasó aquí y empiezan a caer lo veo complicado al menos por el momento porque ya está rota la cuña o sea aquí hubo la salida una falsa ruptura cayó a la parte a más justo que fue técnicamente fue perfecto cayó al mínimo y en cuanto a roto ya confirmó rotura más visto por ejemplo por mi parte no yo no me fijé en esta vela que confirmó ayer porque podía haber evitado alguna 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 pérdida de las que tengo ahora abiertas pero bueno esto es lo de siempre ahora hay que torear el vendaval lo mejor posible vamos a ver si pasa de estos máximos va al siguiente que no dices que ir a hacer a lo largo del fin de semana qué tal llega la zona de desgaste y puede luego caer vamos a ver cómo como lo capeamos por otra parte o vr contra el etéreo aunque siempre que pasa esto sube neblio subiendo bastante bien si va de ocho ahí está bueno no es importante pelas ghost criterio en tres cuartas de lo mismo pero joder me marca 375 si malo aquí me lo ponen rojo tienes unas gráficas más raras a veces que la leche dom neo por aquí check también vr un poquitito y bueno son los que están más o menos salvándose los longs de bitcoin están ahí un poquito en positivo y a partir de ahí le vigueis nexo también y esto es importante vale nexo por ejemplo que esté ahí a cero es bastante bastante es muy bueno knc la siva y demás que pegar un buen pepinazo están en muy poquita pérdida cadena tres cuartas de lo mismo bueno pues están bien y en la parte más negativa no es tan negativa de momento por aquí a no sí sí bueno no está negativa 14% para una altcoin tampoco es nada del otro mundo hi plan rc walton chain bueno un 13 por ciento e gmt gtc flow perp naka pon y ankr ya en un 11 bueno pues hay unas pocas aquí tenemos falco en también un 11 por ciento pero vuelvo a repetir es que un 11 un 15 por ciento para una altcoin y con la que ha caído en bitcoin no es demasiado hasta los pisos caen aquí a tope así que bueno acá cardano que es bueno estaba haciendo unos movimientos más o menos decentes pues se ha metido un castañazo algo que es totalmente normal con la castaña bitcoin vamos a ver que donde pan y donde empiezan a recuperarse mañana sábado sábado de tedial coins a ver si se recuperan un poco y pues alguna al fin que por ahí pues recuperamos un poquito pero esto es una sangría interesante más que interesante sobre todo por ya os digo el cierre semanal de bitcoin a mí no me gusta pero ni un pelo pero ni un pelo o sea ahora mismo estar en tierra de nadie así de esta manera tampoco me gusta nada porque en diario todavía nos queda una calidad por similar a la que hemos a la que hemos hecho ahora mismo ni más ni menos ya no nos engañemos podemos caer otro 8 o 10 por ciento tranquilamente hacia abajo lo que significaría pues eso lo que es lo que es lo que estamos diciendo venirnos a esta zona de mínimos si perdemos la zona en la que estamos ahora poco más que añadir simplemente si no perdemos el canal bien si lo terminamos de perder que tiene pinta de que sí pues malamente pero va a depender mucho de lo que pase a lo largo del sábado del domingo y con qué noticias sobre todo del fin de semana podamos abrir a lo largo de ese lunes la semana que viene pero bonito no está ya hemos visto semanalmente como estamos así que mucha paciencia armados de templanza a la hora de voy a mejorar una entrada despacito despacito dejar las ventas puestas porque nunca se sabe los latigazos que puede pegar un fin de semana y unas buenas compras o si estáis en lo que tengáis en corto dejar ventas puestas en posibles soportes lo que tengáis en largos dejar ventas por si rebota y si vais a hacer una pesca una compra abajo dejarla puesta y dejarle puesta también una posible venta pero bueno sería más complicado en fin no me enrollo más chicos y chicas malos momentos para estamos todos para pasarlos si tenéis cualquier duda cualquier pregunta seis con un correo electrónico tenéis por ahí el disco el canal de disco que lo tenéis por aquí el link para el que no esté dentro y como digo siempre invertir como chacotela guardar liquidez y la de la paciencia os acompañe todo y 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 Gracias.